Nuevamente tiene un amarillo, los zapatos del productor se le dañaron. ¡Calle 7! ¡Vamos! Arrancó señores, atención. Cinco segundos, esto empieza. Primera competencia. Rápido. El otro día también hablábamos, Amuro Escalar, que bueno que sería verlo otra vez a esta competencia. Y los rojos que no dudan ni un segundo, hacen ya su paso en 17 segundos. Correcto lo de él. Tuvo retención, ahora lo hace. Retención para el equipo amarillo. ¡Oh! Y encima arrancan con una retención. Pero cerca Kimberley, atención. Kimberley es rápida en este muro de escalada. Vamos a ver qué pasa con Isabel que está del otro lado. Isabel también rápida. Tomó el pañuelo Isabel Mestanza. Correcto lo del equipo rojo. Calambrito, 46 segundos. Atención. Sin embargo, la primera vuelta fue muchísimo más rápida. Muchísimo más rápida, solo tomó 18 segundos. Luis Antón ahora. Ahora sale Campanita en la carrera. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que acá puede haberle diferencia, porque sale Ricardo Delgado, señores. Atención. Atención. Se conecta Ricardo Delgado. Empieza el ascenso. Rápido el campeón, el primer campeón de calle 7. Pero Luis Antón tomando el pañuelo rápido también el competidor del equipo rojo. Se saca la seguridad. No le alcanzó lo que usted decía. Pensó que se iba a dar una vuelta. Ah, se toca la campana. Se demora unos segundos. Y a Josti González le entregó el mosquetón, porque se lo llevó de largo. Ahí está Ricardo Delgado haciendo su pasada. Y va la bicampeona a Yulissa. Le dijeron vicecampeona hace un rato. Pero es bicampeona. Atención, señores, porque ahí está Yulissa Jiménez. Va Yulissa. Josti González. Se queda Yulissa. Josti tocando. Se queda Yulissa nuevamente. No sé por qué, pero yo veo el equipo rojo y te acuerdo de los Cobra Kai, ¿no? Claro que sí. Son Shani. Shani vendría a ser Douglas. Shani vendría a ser Douglas. Claro, es correcto. ¿Y quién vendría a ser el sensei? ¿Quién sería el sensei? Yo, pues. No, pues. Yo no sé, pues, digo. Dos minutos. Lo que sí es que la bicampeona tiene problemas en este momento técnico. No, no, no. Completo. Que el equipo rojo se le fue vuelta encima. Dos vueltas ahora. Y Douglas Lascano dice, bueno, vamos a pasear un momento. Douglas Lascano, como la, iba a decir, como los roedores subiendo las paredes sin problema. No necesita. Parece como si fuese una ventosa. Fue una ventosa. Sí, impresionante. Dos con treinta y cinco. Parece la plaga que salía en la casa del productor que nos contaba el otro día que no lo podía sacar. Por si acaso, para que la gente lo tenga claro, cada una de las mediciones, y los peldaños, por llamarlo de alguna forma, en el muro de escalada son exactamente igual. La misma posición. Para que se den cuenta. Así que, ahí lo pueden ver en pantalla, justamente. Misma ubicación de cada uno de los apoyos. Donde los competidores tienen que empezar a subir. Con problemas, Yulisa Jiménez, señores. Se complica terriblemente el equipo amarillo. Porque siete campanadas tiene el equipo rojo contra tres del equipo amarillo. Empezaron una jornada, después de lo que sucedió, con todos los rojos como reyes, perdiendo los amarillos y perdiendo la primera competencia. Debían hacer algo para cambiar. No ha podido pasar de la segunda presa el nombre técnico, de lo que llamamos como peldaños. Es una presa de donde se tiene que agarrar. No pasa de la segunda. Sí, sí, es terrible. Se quedó Yulisa Jiménez ahí. Mira, trata, toca la tercera. Pero aquí hay un problema que ya no sé si es de competencia o ahora ya es algo que pasó a lo psicológico. Puede ser. Los guantes le estaban molestando. Entonces, bueno, puede ser los guantes si es así. Fantástico, porque ahora ya no tiene problema. Claro que un poco tarde se dio cuenta cuando está 3 a 8. Hubiera sido interesante en el 3 a 4. Estoy escuchando cañones, señores, porque atención, estamos entrando. Entramos al último. Último, 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 último. Último, 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 último. En rojo. Último minuto. Último minuto. Le dolió las manos ahora, claro, porque la fricción. Ahora la soga, claro, estaba muy caliente. La tocó y para eso estaban los guantes. 4 minutos con 12. Atención, señores, Yulisa Jiménez. Con dolor en las manos. Dice, ahora no voy a poder cargar al bebé. La gente en la de primera. Marcos Michelena. ¿Es de la de 19? Ahí ya dice. 4 con 25. Marcos Michelena. 4 con 30. Complicado ahora en el último minuto. Marcos Michelena pone la número 5. Sale Larry, pero Larry con la actitud de no voy a ganar. No, Larry desde que arrancó esta competencia salió así. Lo noté. Pero entonces... Y hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Entonces, ¿cómo está pensando en el equipo? Atención, señores, porque se termina esto. Tenemos los últimos. 5. 4. 3. 2. 1. Y si, señores, es el equipo, es el equipo, es el equipo ganador. Es el equipo de los campeones, los rojos. Es el rojo. Y se sienta. Música, música soberana del rey. Pues tiene que ponerle la música. Así sea la de Shrek.